suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola saludos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona el barça rechaza una oferta millonaria por rafinha vamos a por ello rafinha cuando bien muy muy bien tenía pocas esperanzas yo también menos que tú oferta de la premia no os digo el equipo porque no lo sé cuando lo sepa lo diré pero no lo sé vale pero hay una oferta de la premier que ha llegado al barça 60 millones más incentivos la respuesta del barça ha sido no vamos a negociar por menos de 80 vale hay satisfacción en el barça con rafinha por dos motivos primero porque está encarando muy bien la recta final se ha recuperado bien y está siendo importante ya no sólo por el partido el otro día sino porque en general bueno más allá de que en el uno contra uno yo sigo considerando que no es un jugador nivel barça para mí ni mucho es verdad que al espacio al espacio lo ataca muy bien pero es un jugador que ya tiene fuerza velocidad bueno y últimamente incluso gol el barça está satisfecho con el rendimiento del futbolista porque aporta al equipo y luego está satisfecho también porque qué mejor que una recta final de este nivel como para abrir mercado en verano porque sigue siendo uno de los principales objetivos del barça es normal poner a rafinha el mercado tiene contrato en vigor y va a depender como siempre del jugador quiera irse o no eso es evidente por cierto ese equipo de la premier que ha ofrecido 60 millones por rafinha es el manchester united de tenham os digo una cosa viendo los troncos que se están vendiendo por 70 y 80 millones de euros si rafinha sigue con este mismo nivel de aquí a final de temporada no lo vendo por menos de 100 millones de euros ni de coña ahí lo dejo y ahora vamos con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado esta tarde luís enrique previa al partidazo de mañana lucho está convencido de que el psg va a echar al barcelona mañana y insinúa claramente de que xavi ha jugado y va a jugar mañana al contragolpe bruta rueda de prensa no deja indiferente a nadie vamos a por ello bueno este segundo partido es un poco diferente porque no ha habido ningún partido para nosotros entre los dos con lo cual hemos tenido el tiempo necesario para analizar el tiempo necesario para intentar mejorar nuestro rendimiento y mi primera reflexión después del partido creo que fue un partido muy disputado por las dos partes bien jugado por los dos equipos creo que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos creo que merecimos mínimo el empate e incluso creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más pero el resultado refleja un dos a tres y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido somos creo un equipo que de serie no especula te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta por el pueblo de marca he visto el partido de ida no sé si los dos muy bien valdría con lo que hizo el psg el otro día o que se puede hacer más para ganar mañana aquí que es un reto difícil sin ninguna duda cuartos de final de champions tienes que ganar en el casa del rival que te acaba de ganar dos a tres yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias es decir nosotros vamos a presionar desde el minuto uno el barcelona utilizar el juego largo y el juego última línea levandos que va al espacio creo que terester en bate un récord desde que está en el barça de 24 balones largos jugados evidentemente utilizando superar esa presión nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que es presionar cuando tengamos el balón tenerlo y generar el mayor número posible de situaciones y el barça creo que hará lo mismo utilizar la última línea para al pie o al espacio generarnos problemas creo que el partido se va a parecer a lo mismo creo espero que no sea así pero creo que será un partido en el que va a haber goles por las dos partes y la urgencia para los dos equipos ahora mismo es para nosotros que vamos por detrás en el marcador pero espero que durante el partido el barça vaya por detrás de ser marcador y la urgencia haga que se pueda ver un partido para el espectador seguro que apasionante para los entrenadores que nos gusta controlar un poco más quizás menos señor a la luis alberta hernández de televisión española el otro día dijiste que no conocías al xavi entrenador que lo conocías como compañero y como jugador por haberlo entrenado después de haberte enfrentado a él me gustaría saber qué opinión tienes del xavi entrenador como entrenador rival y qué recibimiento esperas mañana por parte del público al barça el recibimiento por parte del público del barça lo lo ignoro pero sólo puedo decir que me preocupa cero porque siempre he sido muy bien tratado aquí muy querido me siento un culo de más pero no se trata de cómo me tratan a mí aceptaré de muy buen grado lo que sea yo me comportaré como un profesional para dar lo mejor por el psg y con respecto a xavi como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de xavi yo dije que no conozco al xavi entrenador sigo sin conocerlo no lo voy a conocer nunca porque yo ya no no me va a poder entrenar también dije que me hubiera encantado que xavi me entrenara pero eso no no vende ni interesa interesa la polémica que ya lo sé no pasa nada yo hice mi reivindicación la mantengo porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión no la cambiará y vuelvo a decir me hubiera encantado que xavi me hubiera entrenado igual que pepe guardiola igual que luis arragones igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna entrenar cuando era jugador del resto sigo diciendo lo mismo ya no voy a poder entrenar no voy a tener la oportunidad porque para conocer a un entrenador y yo quiero conocerlo desde dentro en las charlas en la estrategia la preparación del partido no tengo ninguna duda que xavi es top ninguna duda y los resultados la bala buenas tardes míster alfredo martínez donde acero has hablado del componente emocional yo me imagino que el partido no cambia mucho por el resultado de la ida porque los dos equipos tenéis un estilo de juego muy definido pero saber la ansiedad que puede tener el barcelona si se le complica la cosa para vosotros es fundamental traspasarle esa presión como has dicho y que en un momento dado ellos se vean más exigidos algunas veces durante el mismo partido por ejemplo en parís hay momentos del partido en el que nosotros fuimos netamente superiores a excepción de 25 minutos que el barça nos metió en nuestra parte del terreno disparó tiró tres cuatro córner nos hizo el gol ese fue un momento delicado para nosotros luego la segunda parte volvimos a ser superiores pero luego un córner le dieron la vuelta al resultado hay fases durante el partido en las que cuando uno está sufriendo le cuesta esto puede ser una ventaja cuando juegas como local pero también se puede convertir en una en una losa en una carga seguro que mañana será un partido complicado para los dos con el objetivo que tenemos los dos de pasar porque tenemos esa necesidad y esa ambición y bueno creo que en definitiva espero que sea un gran partido de fútbol hola aquí luis a tu izquierda david ibáñe de mediaset hoy ha dicho xavi que tú eres uno de sus referentes como como entrenador y te ha puesto a la altura de pep guardiola y de luis aragones cómo recibes esas palabras me has dejado estupefacto es increíble pues se lo agradezco claro que se lo agradezco especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas especialmente en su último año que fue de gran ayuda para para el barça como capitán se comportó de manera perfecta durante todo el año sumó en cada aspecto del juego y nada muy bonito que me voy a emocionar y todo hola luis acá de una quesión se llama venturi sbt brasil hace una semana te pregunté el adn de barcelona ocho de equipo la que se armado tú con el adn del barça exacto me ha puesto el capote y ahí entré me contestaste tengo que te preguntar otra vez perdona por eso ocho equipo cuatro que tiene jugado entrenadores que pasaron por barcelona te lo vuelvo a preguntar si esto para ti es una coincidencia pues una ideología muchas gracias es una maravilla que haya cuatro tíos entrenando a los ocho equipos que sean adn barça no sé quién más da igual quien sea que tenga más adn barça lo importante es y ahora lo voy a hacer general creo que es una maravilla para el fútbol que los ocho entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final no sé si de manera voluntaria o forzada ofrecan ese espectáculo de goles porque no creo no lo sé igual me equivoco que en unos cuartos de final de champions haya ocho equipos que hayan marcado tantos goles ha habido partidos o sea ha habido goles en todos los partidos y muchos posiblemente sea un récord o sea que no sólo adn barça adn fútbol maravilla felicito a todos mis compañeros yo tengo que reconocer que luis enrique es un gran entrenador y también una gran persona ya se vamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe para el psg se acaba de confirmar una brutal noticia para el barça varias fuentes parisinas aseguran que kilian mbappé está pasando por su peor momento físico emocional y mental lleva arrastrando molestias físicas desde hace tres semanas su relación con luis enrique es mala y está muy confuso referente a su futuro todavía no sabe dónde va a jugar la próxima temporada es más las mismas fuentes afirman que el verdadero peligro del psg mañana será osmán dembélé y no kilian mbappé que el mejor jugador del psg y probablemente del mundo no esté en su mejor momento es sin lugar a dudas una brutal noticia para nuestro querido barcelona referente al partidazo de mañana contra el parís saint germain esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a a